Dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí, no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron, no puedes, no eres tan guapo. O como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron, no puedes, nadie paga tanto por unos tacos. O esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron, no puedes, allá hay gente más talentosa. O como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron, no puedes, no eres tan bueno. Este video fue creado por un grupo de jóvenes quienes buscan apoyar a mexicanos exitosos en el extranjero y en contra de quienes lo critican todo. Hablé con César Fajardo, director de Hunters, y me contó cómo nació esta idea. Mucho de lo que habla el video de This is Mexican es aprender a vivir nadando contra la corriente. Estamos tratando de apelar a esa gente y darles un motivo a ellos para mantenerse fuertes, para mantenerse unidos, para decirles, México te preparó para esto y tú puedes. Empezamos a llegar a una audiencia que no es comúnmente a la que nosotros estamos acostumbrados a llegar y ahí fue cuando se salió las manos. Y luego, bueno, llega del toro y lo comparte y ahí es cuando dijimos, ok, sí, ya esto ya es el siguiente paso. El video fue publicado el 4 de marzo. Hasta el momento ha tenido miles de miles de reproducciones. Yo soy mexicano.